¿Cómo se llama Amalia y Luisa? Y además, bueno, pues como que no, a priori no tienen como las herramientas que presuntamente tienen que tener las personas que hablan en público. Y por eso yo creo que esta es la charla de todas las del curso que tiene más, como más carga de eso, de compromiso y de generosidad. Y nada, pues muchísimas gracias a las dos. Gracias, Elina. Bueno, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Hemos traído barro de diferentes tipos. No sabemos si lo más fácil igual es luego dároslo. Bueno, nuestra idea era que estuvieseis tocando barro durante la conferencia o la, bueno, conferencia, la charla, porque vamos a hablar un poco de lo blandas que nos ha convertido el barro y lo que nos ha supuesto al cuerpo estar haciendo con barro o algo así. Entonces, no sé si preferís acercaros ahora, igual es un poco… ¿Sí? ¿Os apetece? Pues genial, así empezamos tocando. Sí, se os secará en las manos y se agrietará, pero bueno, esa es la propiedad del barro, ¿no? Igual, Luisa, si quieres contarnos de qué tipos de barros estamos cogiendo. Sí, mira, esto es barro refractario, tiene chamota, que es un barro cocido y molido y esto se hace para evitar contracciones y que aguante más el choque térmico. Y este es un barro de grés y es un barro mucho más fino y hemos traído los dos para que podáis ver la diferencia de textura, ¿no? Este es un refractario con una chamota muy finita, con un barro cocido muy finito y este también. Y lo trae con chamota mucho más gorda, ¿no? Pero este es el que teníamos en el taller y este es el que hemos traído. Yo cogería un trocito de cada porque así veis la diferencia y sobre todo sentir el barro, sentir cómo cede a vuestra presión y qué sentís con él, ¿no? O sea, que es muy bonito cuando consigues que el barro haga lo que tú quieres, sin apretar demasiado, sin forzarle demasiado. Es una experiencia muy bonita. Bueno, después si queréis. Os damos esto, pero si se os seca o queréis más, os acercáis y cogéis un trocito más. Luego nos contáis qué habéis experimentado. Este es grés, es un barro de alta temperatura, muy parecido a la porcelana. El grés, una vez que se cuece a su temperatura, grésifica, quiere decir que es un barro muy poco poroso, lo contrario que los barros rojos que son porosos. El grés y la porcelana tienen muy poca porosidad. Sin embargo, el refractario sí que es poroso, pero aguanta mucho más temperatura y aguanta mucho más los choques térmicos. Luego, cuando hablemos de cerámica tradicional, vamos a ver qué es lo que hace toda esa materia gruesa y qué hace que aguante más. Y qué es el choque térmico, ¿no? Porque el choque térmico, cuando tú… un material puede ser muy duro, como el cristal, pero las diferencias de temperatura no las aguanta. Si tú a un vaso muy frío le echas algo muy caliente, estalla. Bueno, pues eso es el choque térmico, no aguanta. Entonces, los barros que son muy poco porosos, cristalizan mucho, vitrifican mucho y tienen prácticamente las mismas propiedades que el cristal. Es muy duro, pero muy frágil. El refractario no. El refractario es mucho más resistente. Resistente al choque térmico, porque el grés es mucho más duro. ¿Sabes? Es que es distinto. No, 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 porque el color del barro, el barro normalmente tiene mucha materia orgánica, que al cocer se quema y, claro, sale el color del barro. Yo no sé si alguna vez, bueno, las pizarras, las pizarras que vemos por el campo, es barro, es una piedra metamórfica, que es arcilla, que con la presión y la temperatura, que ejerce la presión, digamos que se cuece en la naturaleza, pero se queda con la materia orgánica ahí metida como fosilizada. Cuando tú cueces estas pizarras sale su color rojo. Es muy curioso porque metes una pizarra negra en el horno y sale rojo como si fuera un trozo de barro. Es muy bonito ver eso. El horno es mágico. Pues, bueno, ya que tenéis todas un poco de barro, eso, quien quiera venir a coger más, adelante. Queríamos empezar contándoos por qué nos pusimos a hacer cerámica, por qué nos acercamos al barro. Y, bueno, yo me acerqué por Luisa, conocí a Luisa aquí, Luisa lleva viniendo al museo desde que empezó y estuvimos, estamos haciendo una publicación juntas sobre unas colecciones, que Luisa tiene unas colecciones en casa de cosas que hace ella. Entonces fuimos Ro y yo a su casa y nos enseñó el taller. Tiene un taller en Leganés, que es donde vive, y el taller es su antigua casa y es un lugar súper especial. Como que una de las ideas era hacer la charla ahí, pero bueno, podemos hacer o hablar un día para quedar, para ir para allá porque merece la pena conocerlo. Bueno, es una casa antigua que está bastante derruida por el tiempo y al entrar entras por una tienda como de verduras, que ahora la alquilan, y luego entras a un patio. En el patio hay esculturas de Luisa y de sus colegas también algunas. De algunos amigos y de algunos amigos que han trabajado conmigo y que seguimos reuniéndonos. Yo ahora ya no hago cerámica, pero sigo reuniéndome porque es taller, además de un sitio de hacer cerámica, es un sitio de reunión maravilloso. Tenía dos tortugas por ahí, que ya no está ninguna. Y al final los hornos, porque también fue un sitio que luego os contaremos de enseñanza, unos hornos grandes y muchísimos moldes como estos que tenemos aquí blancos, porque en algún momento a sus amigos cuando les despidieron les pagaron en moldes, que esto también es creo que una historia del trabajo de estas cosas como que es que ya no se hace y las fábricas han ido cerrando y bueno, en esa casa está un poco esa historia también. Y luego entras a lo que es el taller y es una mesa enorme llena de cachivaches, de cositas, de objetos que han hecho, de objetos que están haciendo. Sobre todo se ve como mucho grupo, lo que dice Luisa, siempre quedan ahí y eso se nota o algo así. Entonces Luisa como que nos daba un café de filtro que queríamos hacer, pero bueno, no hemos hecho. Queríamos hacer uno aquí, pero era un poco complicado. Sí, y entonces yo le dije que me apetecía estar un rato ahí con ella, como conocer un poco más a ella a través de lo que hace. Y me fui para allá, bueno, llevo un año y algo yendo, ahora llevo unos meses solo hablando con ella porque estábamos preparando la charla, pero igual mañana ya podemos empezar a volver a quedar a hacer. Y mola mucho porque lo que nos ha conectado ha sido ese hacer, ese estar con el material. Y hay algo de esta idea de estar haciendo y de estar pensando a la vez, como que es algo que queríamos hablar un poco hoy, entender el hacer como pensar, no separarlo, no pensar que primero tienes una idea y luego haces, sino algo que Luisa y yo hacemos es estar haciendo y estar haciendo para pensar en nosotras, en el mundo, en las cosas. Y luego además que el barro tiene una forma de pensar muy bella, como que tiene una forma de pensar que tiene mucho que ver con nosotras igual, tiene que ver con lo blando, claro, con el tocar, con el estar en el cambio. Y todas estas ideas eran un poco como que yo entendía de repente que igual Luisa y yo éramos barro. Y estábamos hablando de una manera que era parecida al barro y contándonos las cosas como ese material. Entonces, para hablar hoy también pensábamos como que el hacer es pensar y el hacer es pensar como lo que haces, como el material con el que haces. Y aquí hay una cosa también muy bonita que a mí me gusta, que creo que el barro habla mucho del cuerpo, habla mucho del cuerpo que hace y de cómo ese cuerpo cambia con el material. Sí, es que en el fondo estás utilizando no solamente, o sea, cuando tú haces una pieza de cerámica, una vez que sabes la técnica tienes que dejar al cuerpo hacer, o sea, no es la cabeza lo que piensa, son las manos, es el cuerpo, dependiendo de lo que estés haciendo, es todo tu cuerpo implicado en eso. Claro, esto solamente te lo permite el barro, porque el barro es tan maleable, tan fácil, si tú no le fuerzas, si tú no le obligas, porque lo que no soporta es que le obligues, o sea, si le obligas se va por donde escapa, se cae, en el torno se escapa, se va, se descentra, entonces tú tienes que colaborar con el barro, o sea, quiero decir, es una colaboración entre la materia y tú, y ahí implica todo el cuerpo, o sea, porque te acercas, te alejas, la fuerza con el brazo, la fuerza con el cuerpo, no sé, implica. Y otra cosa que es verdad es que yo creo que te conviertes poco a poco en la materia que estás utilizando, el barro es blando y yo creo que al final de mi vida soy mucho más blanda que cuando empecé, yo creo que me he convertido en barro, de alguna manera. Y cuando empezaba yo, la primera vez que estaba en el torno, yo recuerdo que estaba dura, 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 como una piedra, y como una piedra mala, o sea, como una piedra chunga, y estaba así como agarrotada, y Luisa me decía, tú no lo pares, no le pongas resistencia, tú deja que el barro, dile por donde pasar, entonces como que de repente el tercer o cuarto día hubo algo que entendí que era como dejar de pensar un poco y estar haciendo otra vez, y mi cuerpo se ablandó un poco y también yo al segundo día tenía hasta agujetas, o sea, de la tensión, como que nunca, no me suelo meter en procesos que no controle o algo así, de repente usar barro era como ni idea, yo estaba perdida, no sabía qué hacer con eso, y bueno, Luisa me decía como tú relaja, tú relaja, y ahí esa idea de convertirme un poco en barro, de convertirme un poco en, sí, en ese, en blando. En blando, sí, sí, ese empoje que no es forzar, pero sí que es de alguna manera intentar, pues eso, ir juntos, o sea, de alguna manera es ir juntos. Y queríamos leeros otro cuentito de Úrsula, somos las fans de Úrsula. Sí, estamos pesadas. Y que habla justo de eso, de ser barro, bueno. A veces me toman por granito, a todos nos toman por granito alguna vez, pero no estoy de humor para ser justa con los demás, estoy de humor para ser justa conmigo. Me toman por granito bastante a menudo y me molesta y me aflige, porque no soy granito, no estoy segura de qué soy, pero granito sé que no. He conocido a algunas personas de granito como todos, con un carácter de piedra, rectas, inamovibles, inmutables, con opiniones del tamaño y la forma de las montañas rocosas. Cantera que hay que excavar durante cinco años para extraer una sola sonrisa pétrea. Eso está bien, es admirable, pero no tiene nada que ver conmigo. Lo recto está bien, pero yo soy más bien retorcida. No soy granito y no debería tomárseme por tal. No soy sílex, ni diamante, ni ninguna de esas estupendas materias, materias duras. Sí soy piedra, soy una clase de piedra de pacotilla y quebradiza como la arenisca o la serpentina, o quizá el esquisto, o ni siquiera roca sino arcilla, o ni siquiera arcilla sino barro. Y ojalá los que se toman por granito me tratasen de vez en cuando como el barro. El barro es realmente muy distinto del granito y debería tratarse de otro modo. El barro se queda en su sitio, húmedo y denso y pringoso y productivo. El barro está bajo los pies, la gente deja huellas en el barro. Como barro acepto los pies, acepto el peso, trato de dar apoyo, me gusta ser acomodaticia. Los que me toman por granito dicen que no es así, pero no han prestado atención a dónde ponían los pies. Por eso la casa está toda sucia y llena de pisadas. El granito no acepta las huellas, las rechaza. El granito crea pináculos y luego la gente se ata con cuerdas y pone clavos en sus zapatos y escala los pináculos con mucho esfuerzo, costes y riesgos. Y quizás sienten una gran emoción, pero el granito no. No se produce nada en absoluto y nada en absoluto cambia. Cosas enormes y pesadas vienen y se instalan sobre el granito. Y el granito simplemente se queda en su sitio sin reaccionar ni ceder, ni adaptarse, ni ser complaciente. Y cuando las cosas enormes y pesadas se mandan mutar, el granito sigue en su sitio igual que antes. Exactamente igual, admirablemente. Para alterar el granito hay que hacerlo estallar. Pero cuando la gente camina por encima de mí se ve exactamente dónde han puesto los pies. Y cuando vienen y se instalan encima de mí cedo y reacciono y respondo y dejo pasar y me adapto y acepto. No se precisan explosivos. Tengo mi propia naturaleza y le soy fiel tanto como el granito o incluso el diamante lo son a la suya. Pero la mía no es dura, ni recta, ni parecida a una gema. No se fragmenta, es muy impresionable, es blandengue. Tal vez la gente que se ata con cuerdas y las cosas enormes y pesadas no se llevan bien con un suelo tan adaptable e incierto porque las hace sentirse inseguras. Tal vez tienen miedo de ser chupadas y tragadas, pero a mí no me interesa chupar y no tengo hambre, solo soy barro. Cedo, trato de acomodarme y así cuando la gente y las cosas enormes y pesadas se marchan, no han cambiado, salvo porque tienen barro en los pies. Pero yo sí he cambiado, sigo aquí y sigo siendo barro, pero estoy llena de pisadas y huecos hondos y huellas y alteraciones. Me han cambiado, tú me cambias, no me tomes por granito. Bueno, creemos que Ursula nos lo contaba muy bien o algo así, algo que estábamos experimentando y queríamos compartirlo con vosotras. Ella lo cuenta mucho mejor que nosotras. Bueno. Pero bueno. Yo, como yo no sé mucho de barro ni de cerámica, también he pensado en preguntarle algunas cosas a Luisa para que nos cuente un poco qué es el barro y luego a lo mejor también poder hablar de qué nos hace el barro. Quería hablar de la relación que tienes con el hacer, que igual podemos hablar juntas, pero como esta cosa que pensábamos de hacer es pensar, que Luisa siempre me decía, yo ya no hago. Sí, creo que he hecho muchas cosas, he hecho mucha cerámica, he disfrutado muchísimo en el proceso, pero yo creo que, y ya digo, que ha llegado el momento de no hacer. de no hacer, además es que tengo mucha cerámica hecha en casa y almacenada, entonces, ¿para qué hacer? Entonces, ahora voy a disfrutar de mirar, que es otra manera de plantearse, y ahora estoy encantada, voy y miro todo lo que puedo. Pero ella me dice que sigo haciendo, y es verdad, no puedo parar de hacer cosas, lo que pasa es que hago otras cosas. Sí, a mí es que con el hacer tenía, yo estaba muy rayada en la facultad porque también habíamos hecho mucho barro y yo lo odiaba un montón, porque también en la facultad creo que el hacer tiene mucho una meta, como llegar a algo, llegar a hacerlo muy bien también, la técnica, ¿no? Y ahora haciendo barro con Luisa creo que es un poco todo lo contrario, es esta cosa de estar pensando mientras haces y pensar en cómo estás tú y qué te pasa y bueno, pues seguir pensándonos a través de lo que hacemos o algo así, como que ahora estoy haciendo, pero de una manera un poco distinta a como venía pensando el hacer. Sí, yo ahora con Amalia he aprendido también a hacer las cosas sin importarme la técnica. Es curioso porque los artesanos siempre intentamos hacerlo técnicamente bien y entonces Amalia me ha puesto en un punto donde no importa, o sea, lo que vale es el proceso y tu relación con el material, pero no la perfección, que es lo que a lo mejor los artesanos buscan. Lo veo desde otro punto de vista. Quería que hablásemos un poco del proceso del barro, algo así, del cambio, que hay algo que ahí me gusta mucho de cómo el barro es de una manera y después cuando se cuece de otra o algo así, si puedes, no sé, contarnos un poco ese proceso o sus tiempos o algo así. Sí, yo muchas veces le contaba a Amalia, o sea, que el barro procede de la descomposición de los feldespatos, o sea, el feldespatos es un mineral que contiene el granito, o sea, una piedra muy dura, pero el tiempo y los agentes atmosféricos, el aire, el agua, lo va transportando y en ese transporte se va deshaciendo, se va transformando y las moléculas se van haciendo más pequeñas y van cogiendo materiales en el camino y sobre todo va cogiendo agua, pero no el agua que moja, sino agua que se combina molecularmente con las moléculas de sílice y alumina y entonces ese agua que está dentro de su composición química es lo que le va haciendo ser plástico, o sea, pero claro, eso tarda mucho y esa plasticidad hace que nosotros trabajemos con ello, hagamos lo que nos dé la gana porque precisamente es el material que más posibilidades tiene, bueno, yo lo digo desde mi punto de vista de cariño, y después al final del todo pues el ceramista lo mete al horno y adquiere una dureza y una forma que ya no cambia, pero bueno, es así. Y también quería que pensásemos en los tiempos o algo así. Sí, sí, yo creo que ahora en estos momentos que todo es como muy inmediato, o sea, todo tiene que ser ya quieres algo, lo pido en Amazon porque es más rápido, o todo es muy rápido, el barro es imposible, el barro tiene sus tiempos, o sea, empiezas a hacer algo a mano y cuando tienes a una altura no puedes seguir porque sabes que si pones un churro más aquello se te hunde, entonces tienes que dejarlo, dejarlo que repose, que seque un poco la parte de abajo y para poder seguir o a las dos horas o al día siguiente, pero hay que dejar pasar, después hay que esperar a que seque, porque si no está seco y lo metes en el horno, estalla, o sea, después tienes que meterlo en el horno y esperar a que el horno enfríe porque tampoco lo puedes sacar caliente, porque sabes, todo tiene su tiempo, entonces, yo que soy una persona muy nerviosa y muy impaciente con la cerámica tengo una especial paciencia y un especial disfrute de todos esos tiempos, o sea, y esa magia de seguir, bueno, pues ya bajo y voy al taller y sigo con la pieza, ¿no? Y la mañana de ver el horno bajas y dices, voy a ver el horno, ¿no? Es que es como, es un disfrute, ¿no? O sea, no verlo todo sino tener que esperar, es como si lo disfrutaras mucho más. A veces me decías que nunca dices arcilla, que siempre dices barro, que no sé, bueno, como que yo pensaba que cuál es la diferencia o por qué. No lo sé por qué, yo siempre digo los barros, nunca digo las arcillas, siempre digo los barros, excepto, o pastas, ¿no? Pero, bueno, pastas a lo mejor es muy técnico, solamente digo pasta cuando cuelo, cuando hago, o sea, es con moldes, ¿no? Luego os explico qué es una colada. Pero, pero se me ha ido. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, como que a mí me gustaba pensar en barro, como no en arcilla o algo así, que me parecía que estaba... Sí, siempre digo barros, no me digas por qué es, pero siempre le digo barros, los barros, no sé, supongo que no seré yo sola, eran todos los ceramistas, no lo sé muy bien, no me he fijado. Bueno, a mí me hacía como gracia esa cosa, el barro, el barro, y igual lo conecté a esta cosa de llamarlo piedra de pacotilla, o algo así, como de las cosas, las cosas que parecen más menores, que, o que creo que el barro también es una piedra muy deslavazada, o sea, que no se le da mucha importancia, o que parecen esas cosas que se hacen, pero que está muy bien estar ahí, creo, que está, creo que es muy bueno estar en lo pacotilla, o algo así, como que nos, a mí me ayuda, digo, vale, pues yo soy de pacotilla, pues a mí me dejan en paz, o algo así, yo no quiero estar en ese centro, o estar en esa figura del héroe, de la que hablaba Úrsula Riva también, sino, pues ser ese barro menor, y desde ese lugar, como que también me parece más fácil, como bueno, pues si todas somos barros menores, pues genial, nos vamos a llevar guay, o algo así. Hay una cosa que me gustaba mucho también, de cuando hablabas de los barros, me enseñabas cosas, que ahora contamos un poco estos objetos, pero me enseñabas como, esto es de aquí, y esto es de aquí, porque es de esta manera, o algo así, como, hablábamos de España, como que depende mucho de donde sea la vasija, el barro, la cosa, cambia mucho, cambia mucho por la temperatura que hay en ese lugar, por los minerales, sí, o sea, no solamente las formas, que las formas cambian en cada sitio, cambian las formas, cambian la decoración, pero los barros también, y depende del sitio, porque ahí, porque durante todo ese transporte para hacerse barro, han recogido una serie de minerales, que son los que les dan el color, hay unos que son más ocres, pero, y tienen mucho hierro, pero, ¿ves? Este rojo, este, sí, ese, y el otro, son barros que tienen mucho hierro, pero este tiene hierro rojo, y sin embargo, el otro, tiene óxido de hierro ocre, ¿sabes? O sea, que los dos con la misma composición, pero, es otro, otro tipo de mineral, ¿no? Entonces, en cada sitio, tienen un color, y se nota mucho. Ahora, casi todos, los alfareros, los pocos que quedan, ya van comprando, porque cuesta mucho trabajo, coger el, ir al, al sitio, coger el barro, hacerlo, purificarlo, porque, claro, está con piedras, con pajas, y todo eso, hay que quitarlo. Entonces, cada vez más, van a lo comercial, porque, bueno, es mucho más cómodo, y es lógico, pero a mí me gusta mucho, verlo cuando lo veo así, y distinguir, de cada sitio, como es, ¿no? No, y hablar, si, aquello, por ejemplo, es de, de moveros, bueno, no sé si vamos a empezar a hablar, de las mujeres, ¿eh? La cerámica que hemos traído, es, hecha, o decorada por mujeres, porque, bueno, España es muy amplio, y si no, sería un, un lío, ¿no? Entonces, pues, en España, en España península, esto es de moveros, de Zamora, lo hacen las mujeres, no en un torno, sino en una rueda, en una rueda, que no, que se ponen de rodillas, tomes si queréis verlo, y pasarlo, son cacharros de agua, los cacharros de agua, tienen un, un barro muchísimo más fino, que después los cacharros de fuego, que los veremos, ¿no? ¿Cacharros para usar, con agua, o sea, para almacenar agua, para, sí, para ir, para beber, para cocinar, para, utilizan una torneta, veis que no es un torno, es una torneta, es la primera foto, entonces ellas se ponen de rodillas, y de rodillas, y tiene un, y es importante, quiero decir, que no es que estén haciendo penitencia, ni que sea algo, sino que pueden utilizar mejor la fuerza del cuerpo, o sea, imaginaros que sentadas solamente se puede hacer fuerza con los brazos, mientras que si estás de rodillas, tu fuerza la haces con el cuerpo, o sea, te ayudas, es todo tu cuerpo el que va, entonces por eso es de rodillas, porque es mucho más fácil, además, es que me parece increíble, porque las mujeres, no hacían cerámica de forma profesional, eran unas grandísimas profesionales, pero, pero realmente lo hacían en épocas en que no tenían que salir al campo, que los niños no eran muy pequeños y tal, y les permitían, el tiempo tenía que ser bueno, porque no tenían taller, lo hacían en la puerta de casa, o en cualquier sitio, entonces esta parte amateur de las mujeres, a la vez que ser buenas haciéndolo, me parece maravilloso, parece, entonces, bueno, en otro sitio, ah, bueno, vamos a terminar con Zamora, dame la cazuela, esto es de Pereruela, es un pueblo de Zamora, donde hacen esos hornos, esos hornos se utilizan para cocinar, para asar, para hacer pan, y me contaba un amigo, que cuando metían el pan ahí, y terminaban de cocer el pan, con el calor residual del horno, hacían, hacían el cocido para el día siguiente, lo ponían a baja temperatura, que está tan de moda ahora, y lo hacían para el día siguiente, esos hornos se instalan, hay que taparlos, cuando los instalas en casa, hay que taparlos con barro encima y tal, para que no pierdan el calor, porque no tienen una fuente de calor externa, en esos hornos se mete la leña dentro, y cuando ellos notan, que cuando tienen una especie de blanco, el barro por dentro, ya está caliente, y es cuando sacan y empiezan a cocinar, es muy bonito, por aquí había alguien de Pereruela, que luego nos puede hablar de ello, ahora nos lo, ahora nos lo cuenta, porque él debe saber mucho más que yo, esto es una cazuela, el barro de Pereruela es de los mejores para el fuego, o sea, no hay otro en España como este, porque hay muchos que aguantan el horno, pero muy pocos que aguantan el fuego directo, y este lo es, entonces este tiene, como veis, es mucho más rugoso, tiene mucha chamota, y sobre todo tiene mica, que es un muy buen conductor del calor, y hace que evita que tengan diferencias de calor, para evitar el choque térmico, y que no rompan, porque estos cacharros están cocidos mínimos, a mil grados, o sea, que no es por calor, por lo que rompen, sino porque a veces está muy caliente por un lado, y muy frío por otro, y entonces esa tensión hace que rompa, estos barros lo aguantan perfectamente, o sea, es el mejor barro para el... Sí, chamota es barro cocido y molido, el barro refractario ya está cocido, lo muelen y lo mezclan con... eso es más natural, no quiero decir, esto es para los barros preparados, pero bueno, eso no es chamota, es una especie de chamota natural, digamos, que tiene sílice, que tiene, pero vamos, cuando hablamos los ceramistas de chamota, es barro cocido y molido, ¿qué pasa? que como ya está cocido, no sufre tensiones, no sufre deformaciones, porque ya las ha sufrido en la otra cocción, y hace que aguante, hace que aguante mucho más grosor el barro para las cosas que haces, sobre todo mucho más grosor, y las cocciones mucho más rápidas. ¿Y tú has ido a recoger barro para hacer...? Yo un verano lo hice, pero bueno, más que recoger no, o sea, lo que hicimos, yo iba a una escuela, entonces todo el barro en las escuelas se tira al barro, y se recuperaba muy poco, entonces lo que hicimos fue recuperar todo ese barro, y meterlo en una pileta, y pisarlo como hacían, meterse en la pileta, y bueno, nos lo pasamos como enanos, porque lo hicimos una vez, pero hacerlo, claro, y en verano, pero hacerlo así como continuamente, nos pusimos, sí, fue muy divertido, pero es duro. Cocido no, se puede recuperar como chamota, pero el barro, el barro, una vez que pasa de 600 grados, ya le metes en agua, y ya no se vuelve barro. Cuando fui a ver un libro donde venía esta historia de las mujeres, que eran ellas las que hacían el barro, venían siempre, o siempre salen un poco las mismas, y había algo guay en los cuadernos estos de cerámica, hemos traído uno de cerámica popular de española, que te venía en la lista de nombres, y a mí me parecía como precioso que en un libro de explicarte ese barro, viniese la lista de verdad de los nombres de las mujeres, es una publicación de 75, no estarán haciendo ahora, pero bueno, yo he traído los nombres y me gustaría leerlos, por traerlas un poco aquí. Sí, luego que nos cuente el... Sí. En moveros, que es la que se hace para agua. Sí, en moveros debe quedar poquísimas, ya, no sé si quedará alguna, pero sí deben quedar muy pocas, pero Eruela no, pero... Y que es bonito también, a mí me parece bonito pensar como que son para agua, o algo así, como la especificidad de las cosas, como que Luisa me decía, es que no podría estar mejor hecho esto, que es que la cerámica tiene esa cosa como de que es que es muy precisa la tecnología, como que es que solo podría estar hecha de esa forma. Bueno, en moveros, cuando este catálogo sale, están Paulina Pérez Martín, Aurora Martín Fernández, Esperanza Martín Fernández, Dorotea Galván, Isabel Nieto Nieto, Carmen Prieto Pino, Carmen Julián Fernández, María Martín Miergo, Fernanda Mosquera, María Mosquera Vicente. Y en Pereruela, que es otro pueblo de Zamora, Ángeles Redondo Martín, Alicia Martín Crespo, Olegaria Merino Martín, Iluminada Pérez, Alejandra Pastor, Ángeles Martín, Amelia Redondo Martín, Ascensión Rodríguez, Felisa González, Luz González, Jubita, Tamame Antón, Celestina, La Mielga, Martín Crespo, Alicia Martín Crespo. Y ahí también me encontré un relatillo de una mujer que cuenta un poco cómo era, bueno, cómo cuenta su experiencia como ceramista. Dice, tiempos atrás íbamos a las ferias con el borrico y el carro, a vender lo que se hacía, que es lo mismo que seguimos haciendo ahora, porque hay que decir que aunque ya tengamos agua corriente en las casas, nuestros cántaros, cántaras y botijas se siguen empleando para ir a buscar agua a las fuentes de los buenos manantiales que tenemos, mucho mejor que el grifo de casa. Lo menos hará 20 años que dejaron de trabajar las últimas alfareras, quitándonos a nosotras, Sole y Guadalupe. Antes lo habían hecho la tía Chinguiles, la tía Julianica, la tía Plácida, la tía Demetria. Nosotras trabajamos juntas, en casa de María, tanto para ir a por el barro como en la rueda. Tenemos varias ruedas, porque cuando hacemos tinajas las vamos levantando en grupos para que vayan secando unas mientras trabajamos en otras. Vamos dando vueltas a la rueda y añadiendo trozos de barro a la pieza. La mejor época para la alfarería es de junio a septiembre, porque en invierno la lluvia y el frío no dejan hacer. Pilar no parece estar ya por la labor y lo quiere dejar. Tiene hijas, pero no quieren saber nada con el barro. Cuando nosotras digamos basta, se acabó la alfarería en Carbellino. Con esto va a pasar lo mismo que con los telares que hubo aquí en mantas, colchas y alforjas. Que todo se termina. Con los cacharros ocurre que nadie quiere este oficio porque es muy esclavo y tiene el riesgo de que se pierdan muchas piezas al sacarlas del horno. Bueno, Carbellino es un sitio donde ya no quedan alfareras, pero es otro sitio de Zamora que también eran alfareras. A mí me gustaba pensar que el sitio del trabajo era la calle, entonces como que solo podían hacer esto durante dos meses. Que había algo ahí de la profesión, como que cambiamos de profesión o algo así. Y que también me gustaba pensar que durante esos meses eran alfareras, luego en otros meses eran otra cosa. Como ese cambio también de que no somos una cosa, somos muchas. Y bueno, esta imagen súper bonita de los hornos en la calle que luego los tumban. Sí, cuéntanos lo de Perruela. No sé, la cosa de, bueno, yo soy de Perruela de Sallago, es mi pueblo, en verdad mi familia no hacíamos alfarería, nos dedicábamos a la ganadería y la agricultura, pero bueno, prácticamente la mitad, como habéis dicho, la mitad del pueblo, las mujeres de las casas hacían cada una su propia alfarería, sus utensilios, vaya. Es más, una alfarería dedicada a lo que es la práctica, porque es todo enfocado a la cocina, tanto las cazuelas como los hornos, es todo dedicado a la diferencia, la especificidad, que es por lo que decías que tiene más aguante al calor, es porque el barro, en vez de ser grés, es caolín, es barro blanco mucho más blanco, o sea, es prácticamente como el blanco de la pantalla, y por eso aguanta mucho más el calor y, bueno, no sé qué más decir, la verdad. ¿Quedan muchas? ¿Quedan muchas? La verdad es que ahora ha cambiado mucho para cuando son esos libros, porque la mitad de la gente que, de la mitad de las señoras que salen ahí ya no… Ya, ya me imagino. Ya no hacen, por ejemplo, si hablaba de, como de Felisa, Felisa, sí, la mielga, tenía dos hijas y ella tenía un taller de los más, lo que más proyección era como una, los tenía enfocado un poco más en una cadena de producción más masificada para exportarlo, ¿no? Y ahora, cuando ha empezado este siglo, por así decirlo, más o menos, estos últimos 20 años, lo que ha pasado es que se están reabriendo un montón más de talleres, la gente que allí no tiene ya para comer con la agricultura y la alfarería, o sea, con la ganadería, se está dedicando a abrir talleres de alfarería para hacer hornos y cazuelas y exportarlos. Ahora actualmente exportamos a China y todo, o sea, como has dicho, el mejor para cocinar, pues es el que más… O sea, lo están intentando copiar hasta en China también, porque en China también tienen un caolín muy bueno, y bueno, es lo que pasa con el capitalismo, por así decirlo, ¿no? Y la cosa es que al hacerlo tan masificado, por así decirlo, ahora hay como 6-7 fábricas distintas, todos estos, los hermanos redondos se agruparon en una, luego hay otros dos o tres, también son como las familias agrupadas, hacen que el tiempo de cocción lo avanzan un poco más, con lo cual la calidad de la cerámica está cada vez empeorándose un poco, ¿no? Es un poco lo que tiene el hacerlo un poco más industrializado, algo que siempre ha sido artesanal, ¿no? Pero bueno, quiero decir, está teniendo vida por eso, por la presencia que tiene en el entorno culinario, pues tanto nacional como ya un poco más internacional, ¿no? O sea, se valora bastante el hecho de hacer la carne en una cazuela o en un horno de pereruela, ¿no? ¿Siguen siendo mujeres? Principalmente sí, las que trabajan en las fábricas principales sí, pero ahora ya también hay hombres que se dedican a… Bueno, han abierto sus fábricas y son un poco más… Yo creo que son los que dirigen un poco, ¿no? Como ha pasado siempre, ¿no? A manejar, ¿no? Los hilos en la sombra, ¿no? Pero bueno, sí, principalmente la Felisa, de las primeras fábricas que hizo así, o sea, la que está nada más entrar en el pueblo, enfrente de la gasolinera, tiene un taller, son… Ahora lo lleva la hija porque ella ya no trabaja. Y nada, sí, tiene contratadas a cuatro o cinco mujeres, sí, y son de Carbellino, dos o tres de ellas también, en plan que ya, pues claro, como allí ya no hay y seguían manejándose, vinieron al pueblo a seguir trabajando ahí en las fábricas, ¿no? Trabajan por la mañana, incansable, toda la mañana, haciendo hornos, en plan, cada persona igual está haciendo cuatro o cinco a la vez, porque claro, lo que decías, que tiene que secarse, según pones una capa, haces una vuelta, y luego hasta que los cierras, mira, ese por ejemplo se ve que está haciendo dos a la vez, mientras se seca uno va siguiendo con el siguiente, ¿no? Bueno, pues, y es eso, no sé, tampoco mucho más. No, bueno, muchas gracias. Hay un centro de interpretación ahora allí, que bueno, está cerrado, pero bueno, espero que se abra en breves, así que si a alguien le interesa, pues allí estaré, en el pueblo, estamos en ese entorno. Muy bien, gracias. Y bueno, bueno, os voy a este cántaro, vamos a seguir con las mujeres. Esto es de Mota del Cuervo, en Cuenca. Este también va en rueda, no de pie, sino las mujeres siempre que trabajan la cerámica, nunca trabajan con tornos, con rueda de mano, o sea, que me parece, vamos, dificilísimo. Y este veis que es otro barro, es otra forma, es completamente distinto, una zona de la otra. La rueda de mano ves que la hace girar con la mano, ¿sabes? Entonces, es como una torneta, exactamente, y el torno, bueno, los de antes, o sea, ahora son eléctricos, pero los de antes tenían la rueda, tú te sentabas en el torno y tenía una rueda enorme abajo, muy pesada, que entonces al darle tú con el pie, hacía que la rueda de arriba girara muy rápido. Entonces, claro, tú podías trabajar con las dos manos y era el pie el que te gira la rueda de arriba. Esto es mucho más difícil, porque tú tienes que darle velocidad con la mano y subirlo. Bueno, esto lo hacen en moveros, porque en Pereruela urden, o sea, lo hacen con churros, quiero decir que van poniendo churros, es distinto, es como más rústico, más, esto es como un poco más evolucionado, porque tiene un eje que le hace rodar y tornean, o sea, que me parece dificilísimo, o sea, ya tornear es difícil, pero hacerlo en estas tornetas me parece, vamos, increíble. Y bueno, estas son las cosas de hacer, pero también tenemos en Extremadura, lo que hacen las mujeres es decorar, este tipo de barro tan rojo es de Salvatierra de Barros, que es de Badajoz, y las mujeres lo decoran, veis que hay parte que está más brillante que la otra, esto es con una piedra y saliva, lo hacen y lo que hacen es tapar el poro del barro, o sea, como esto se llama bruñir, tapan el poro y veis que queda como brillante y de un tipo de rojo más fuerte. Esto, como es una cosa menor que es la decoración, esto lo hacen las mujeres, los hombres tornean, pero la decoración la hacen las mujeres. Ellos piensan que es una cosa menor, pero leímos el primer día que la decoración era muy importante. Sí, pasa ese, ese también es de Salvatierra, no tiene dibujo, ese está bruñido toda la pieza. Lo que pasa con eso, yo supongo que bruñen porque esto también es para agua, entonces los botijos refrescan el agua precisamente porque son muy porosos y porque resudan, digamos, es como cuando nosotros sudamos que el aire nos refresca porque como estamos mojados, entonces los botijos refrescan precisamente por eso, porque resuman y todo ese agua, el aire, lo refresca y hace que el calor no entre dentro, por eso un botijo refresca el agua, por el sudor. Entonces yo no sé si es que este barro resuda mucho y por eso le tapaban un poco el poro, no lo sé muy bien, pero quizás, aparte de por decoración quizás sea por eso, porque a veces pierden tanta agua que se vacían, o sea, tienen que resudar, pero a ver, es no deshidratarse. Claro, es muy poroso, entonces sale fuera, entonces ese agua es como nuestro sudor, igual, o sea, nosotros sudamos mucho pero en cuanto hay un poquito de aire eso nos refresca, pues eso hace que no entre el calor dentro, sino que esa parte de fuera esté siempre fresca y lo de dentro se conserva, no fría, pero fresca. ¿Cuál? Sí, es típico de Salvatierra de Barros, o sea, no de Extremadura, porque este que es de Ciclavín, que también es un pueblo de Extremadura, ¿veis? La decoración, el barro es prácticamente igual, es muy rojo, pero las mujeres meten estas piedritas haciendo dibujos, son trocitos de sílice y esto también lo hacen las mujeres. Son muy chiquititas y la sílice aguanta mucho el fuego, date cuenta, la sílice es un componente de… bueno, el agua, o sea, vamos a ver, la arcilla se compone de alumina sílice y agua, o sea, quiero decir, es un componente de la arcilla, pero además la sílice funde a 1700 grados. Es verdad que tiene unas contracciones y dilataciones en el horno muy importantes, pero como son tan chiquititas, no… es que fíjate, son minúsculas, entonces no producen problemas. Esto es de Ciclavín, tú eres de Extremadura, tú lo conocerás bien, ¿verdad? Pues cuéntanos algo. Sí, te doy un micro, espera. Esos cántaros los llevamos como estaba la primera fotografía, cuando vamos a la fuente a por ellas los llevamos así, pero cuando volvemos los traemos de pie, porque si no se caería el agua. Y claro, si hemos aprendido de pequeñas de llevarlo, no es necesario ni agarrarlo ni nada, con la rodilla se pone… Dile lo que es la rodilla. La rodilla es lo que va de la cabeza al cántaro, que se ve que es una rodilla, una cosa redonda, y las rodillas se usan, pues quizás esa es muy grande para el cántaro, pero hay otras que son mucho más grandes para llevar cestos de pan y para todas las cosas, porque yo es que ya, como soy de la cuarta edad, yo ya he hecho todos esos trabajos, de ir a por agua, de ir a lavar, y siempre cargarnos a la cabeza. Y traigo unas cosas que también son de Cáceres, si quieres te las enseño. Luego hablamos de eso. A mí me gustaría también que Marta nos contara… Porque… Sí, sí. Y no le ponen nada. No, no, nada, nada. Ellas lo hacen con una piedra y saliva, yo a veces he bruñido cosas y con un plástico muy tenso en el dedo, o sea, para que no haga arrugas, le vas pasando y también puedes bruñir o con una cuchara, con la parte de atrás, es algo que no tiene que ser poroso y entonces lo que hace es tapar el poro, pero ellas lo hacen con piedra de río. Yo quería preguntarte, para los de agua, ¿hace falta curarlos o algo, como los botijos? No, no, bueno, si no hace falta curar… A ver, los botijos se curan porque a la gente no le gusta ese sabor que tiene al principio el barro, ¿no? Y por eso les echan un poquito de anís para quitarles ese sabor, pero no es necesario curarlos. Y porque algunos he visto que enmoecen por fuera, entonces eso hay que conservarlos de alguna manera o algo para… Pues cuando enmoecen, chungo. Es que no están bien. Chungo. ¿Pero eso porque no están bien hechos o porque no están bien conservados? Pues a lo mejor porque están muy bajos, no lo sé muy bien, a lo mejor están demasiado bajos de cocción, ¿sabes? Pero no sabría decírtelo. En mi pueblo los cántaros normalmente estaban en las cantareras y enmoecían por la parte de abajo. Y no pasaba nada. Se lavaban, se lavaban, es decir, iban a por el agua, tenían el agua en el cántaro, ya lo usaban y resulta que se enmoecían por la parte de abajo y mi madre lo que hacía era lavar el cántaro y iba otra vez a por agua y así. Y no le producía sabor ni nada. Se producía como una especie de capa pero blanquecina. Bueno, a veces lo blanquecino pueden ser sales también, o sea que, pero bueno, si éramos… Pero no era… Es totalmente un problema de agua, sino de barro. Claro. El tipo de agua… Si tiene cal, pues pasa. La reacción química, lo que está hablando del barro, es una reacción química en función del tipo de agua y porcentaje de minerales que lleva, reacción de una manera o de otra. Sí, pero bueno, eso pueden ser sales de calcio, pero una cosa son las sales de calcio del agua y otra cosa es el moho, ¿no? El moho se hace porque está en contacto el cántaro con la cantarera y abajo tiene moho. Ajá. El suelo del cántaro por fuera, la cantarera normalmente es como una fileta así, entonces se ponían los cántaros en fila y como el cántaro rezuma un poquito de agua, cuando está lleno, pues la cantarera se quedaba con agua y si ponías el cántaro, pues ahí se produce el moho. Nosotros lo teníamos de cemento, hechos de cemento y ladrillo, se hacían las cantareras en la entrada de las casas y después hay cantareras de madera y hay cantadera de barro, como quieras. Ajá, muchas gracias. Una ginaja que tenía su tapadera y un vaso, y te ha ido bien con todo el mundo, ¿eh? Bueno, así saliste y están resistentes, ¿no? Yo vemos que dice, se lleva el cántaro con el solado de agua, se lleva un estropasco de esparto, se machaca un poco del ladrillo, se coge, se despliega bien y se queda coloradito. Pero si hay que cambiar el agua cada dos o tres días, si no, el agua se pone bien. Sí, claro, es que el agua estancada sabe, sabe, coge olor y sabor. A los botijos, en la parte de arriba que tenían el asa, les ataban un atillo y les metían en los pozos y así estaba fresco el agua. También. Era una manera de conservar el agua fresquita y las sandías también. Se las ataba con atillo para que no se fueran al fondo y se las metían agua y salían a la hora de comer bien fresquita. Bueno, como que yo pensaba también, cuando empecé a hacer cerámica, pensaba en qué cosas se hacen de cerámica o algo así. Y mucho de lo que estamos hablando ya es eso, que igual ni haría falta ver estas imágenes. Pero bueno, he traído unas imágenes que a mí me pasaba que cuando empecé a mirar cosas de cerámica encontraba que no solo el barro es como de pacotilla o algo así, sino que las historias que cuenta o las historias que se cuentan a través de la cerámica me interesaba mucho porque son como historias de lo que hablaba Úrsula Riva, como de la vida, de nuestras vidas, como una cosa muy cotidiana de contarnos, de contarnos a través de un material. Y bueno, he traído algunas que me han interesado. Estas son unas que se metían, son algunas muy viejas, pero en las tumbas en Egipto metían esto que se llama nuseptis, que me gusta mucho porque son como los artesanos que van a hacer el trabajo por ti una vez muerto. Me gustaba pensar que los artesanos o los trabajadores, los que hacían las cosas importantes, las cosas útiles para comer, para contarse, para el pan, como que están aquí trabajando, era gente de barro. Como que también creo que hay algo que me gusta pensar que en el más allá esos eran de barro. Y son figuritas muy pequeñitas que es eso, están haciendo. Como que me gusta hacer figuras de gente haciendo, eso es lo más importante o algo así. Estos son unos idolillos de Grecia que me gustaban también porque cuentan cosas de las mujeres y me gusta que salgan bailando o cogiéndose entre ellas, como que también en Mícenas las figurillas que se encontraban eran muy pequeñas y eran de barro. Y me gustaba que contasen esas historias, como la historia de unas mujeres bailando, que eso era lo importante, como que eso es lo que también te tenías que llevar al más allá. Esto también son figuras para... Bueno, y la mujer de abajo que también me gusta mucho, o el cuerpo de abajo que se está levantando las tetas, que en la cerámica también ha servido mucho para contar la historia de la fertilidad o de las mujeres que tenían la vida o algo así. Y también me gusta, bueno, me parece bellísimo hacer una figura de una mujer levantándose las tetas o de un cuerpo levantándose las tetas. Y estas monstras de arriba como con tres cabezas, bueno, creo que había ahí algo que me interesaba de contar esas historias. Estos contenedores, que hablábamos arriba también, que la historia de la cerámica tiene mucho que ver con el contener y no con el atacar, sino con el contener la comida. Y estos me gustaban porque son unos de Marruecos, que son dobles, me parecen objetos un poco absurdos, porque son como que me parece que invitan a la acción de dos cuerpos bebiendo o algo así, como que me parecía curioso hacer tazas dobles. Luego también ayer hablábamos de Mona Hatum, que también tiene esa taza doble, y ella también habla un poco de eso, del esfuerzo de hacer algo entre varias. Como que me gusta pensar en hacer objetos para acciones. También me gusta mucho que el asa sea un perro, como que creo que eso tiene mucho en la cerámica también de hacer animales o hacer de repente que un asa sea otra cosa que convertir, contar una historia de un perro de repente en un asa, como en lo más pequeño, pero que es muy bello también. Estas son de un tipo brasileño, que he puesto el nombre arriba porque nunca me acuerdo, y me gustaba mucho porque cuentan historias también muy guays, como que son unos rascándose la cabeza, unos lavándose los zapatos, una persona con un bebé lavándolo, haciendo algo, otro haciendo pan, unos arriba comiendo pipas, un poco esta cosa de que igual con cerámica lo que hay que contar son esas historias, como contarnos comiendo pipas, o poner en el centro esas cosas más importantes. Y luego también he traído algunos objetos que cambian el cuerpo. Lo de arriba a la izquierda me lo enseñó Marta, que bueno, Marta me ha enseñado bastantes cosas. Gracias. La arriba a la izquierda son unas cosas que se llaman pezoneras, que son para darle forma al pezón. Como que me gusta también que haya objetos para darle forma a un pezón, o sea, otra vez como un contenedor de algo que, bueno, y me gustaba pensar en cómo el cuerpo cambia el barro y cómo el barro cambia el cuerpo, o algo así. El de arriba es de Nedko Solakov, me lo he puesto porque no me iba a acordar. Él es un artista que tiene miedo a volar y entonces lo que hizo fue apretar barro mientras volaba en avión. Y cuenta una historia muy guay que es que lo fue a cocer con su padre y su padre le dijo, ¿por qué no lo cocemos primero en el horno de casa, de cocina, para quitarle el agua que queda? Y él dijo, no, no, yo llevo mucho tiempo ya dejando esto como que el agua se vaya, esto está perfecto. Entonces se le rompieron todas en el horno porque no había dejado el agua salir demasiado y dice que le ha entrado otro miedo porque dice que si el miedo hecho barro se ha roto, eso quiere decir que ya no puede volar. Luego la de abajo es de Marc Larrey que os he traído en la publicación para que la paséis si queréis, que es esta cosa de 1 más 1, 3, que en un taller que hicieron estuvieron como dándole con el barro haciendo el negativo de cosas y este es el codo que a mí me gustaba como pensar en que el barro cuente nuestros cuerpos, o sea, el que nos apoyamos en el barro para contarnos, o algo así. Luego esto tiene que ver un poco con esta idea de cuando yo me hice blanda haciendo con barro, que es algo que he estado pensando mucho para este momento y en general, como el material a mí me puede cambiar y como en el hacer me convierte un poco en esa cosa que estoy haciendo, que me gusta que sea barro además. Y bueno, como que sí que creo que con la cerámica podemos hablar del cuerpo total, hablar de cómo los cuerpos hacen, de cómo los cuerpos se cuentan. También hay una cosa muy guay que creo que se queda como mucho la huella o la marca, o como que en esta yo le decía a Luisa, pero hay una mano ahí. Bueno, como que sí, como que hay muchos registros, que el barro se acuerda, se acuerda de tu cuerpo o algo así. Bueno, que me gusta mucho pensar en esto de que las cosas me cambian y de que yo me convierto un poco en barro al hacer con barro o algo así. Y bueno, eso es otra imagen de nada que ver, pero que me gustaba como esos dos cuerpos juntos que se han modificado. Y Luisa quería también contaros, ¿no? ¿Te apetece? Sí. ¿O alguna obra suya? Yo os voy a contar, yo en mis últimos años di clases, disfruté mucho dando clases y en cada curso pretendíamos hacer como una obra grande entre todos, ¿no? Entonces, os voy a enseñar una que a mí me gusta especialmente. Y bueno, esta que hice con el coordinador del centro. Yo estaba en un centro de formación de Leganés y entre el coordinador del centro y yo, bueno, pues hablamos, llegamos, bueno, dijimos de hacer esta pieza. Es un haiku, el haiku es de él, es de Miguel. Y después, a los alumnos yo les di muy pocas instrucciones, ellos no sabían lo que iban a hacer. Sencillamente yo les dije, tenéis que hacer una letra minúscula y, bueno, di a cada uno unas cuantas letras. Las podían hacer, solamente les daba la indicación de minúscula o mayúscula y el tamaño. Y ellos hicieron las letras que les dio la gana, ¿no? Y bueno, yo puse las mayúsculas que no necesariamente tenían que coincidir con el inicio de palabra, podían estar en cualquier sitio y después ya lo montamos en una especie, en la maqueta. Primero montamos en una maqueta, pero eso es porque me lo pongo mal, ¿no? Y lo pusimos primero en una maqueta rectangular y quedaba, parecía ropa tendida, no quedaba muy así. Y después, poco a poco, llegamos a esta forma, a esta estructura de acero inoxidable. Y os voy a leer el haiku porque es muy bonito y, bueno, ¿ves? Es humo del cielo, ojos que lloran rostros, blancos mármoles. Creo que este haiku tiene que ver con una guerra, un desastre o algo así porque es bastante triste. Y después, normalmente los cursos acaban y casi nunca nos da tiempo de instalar la pieza, pero en esta nos dio tiempo de instalar la pieza y colaboramos con, vamos, colaboraron el taller de cerrajería con nosotros, entonces nos hicieron la pieza y el montaje. El montaje quedó muy bonito porque era un cruce de hierros, de letras, de colores y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, pero ellos debieron quedar muy hartos de letras y de palabras porque por ahí, al final del curso, me hicieron un regalo. Me hicieron el regalo de este libro donde no hay ni una palabra, es todo, imagínate. Entonces, bueno, a pesar de todo nos lo pasamos bien, pero vamos, fue muy divertido y yo tengo mucho cariño a ese regalo porque de alguna manera yo que se me dio la pista de que ellos también habían disfrutado a pesar de la ironía. Los de azules son mis chicas porque realmente casi todas eran chicas, pero bueno, me parece que tenía tres chicos y los de gris eran los cerrajeros. Y ahora os voy a explicar, bueno, por aquí he traído unos moldes. Yo durante una temporada, para sobrevivir, hacíamos con unos compañeros, con Ángel y Jesús, hacíamos figuritas para rascones de reyes, que son estas figuritas que os habéis encontrado en los asientos y que nos explotábamos, nos autoexplotábamos, ¿no? O sea, porque hacíamos como 25.000 al año y era como un martirio. Yo nunca disfruté, mientras hice eso creo que no disfruté, porque era el querer hacer cada día más, ¿no? O sea, porque si un día hacías 200 o al día siguiente tenías que hacer 205 y así es, era como una autoexplotación horrorosa. Y bueno, llegó, bueno, ahí veis que ahí en ese montón deben haber como 12.000, o sea, en ese montoncito, ¿no? Entonces, después de los años, bueno, llegó China y resulta que hubo un año que ya empezó a llegar de China, nosotros no sé, lo vendíamos a 60 o 70 pesetas, es que no me acuerdo, y llegó China y lo vendía a tres. Entonces, nuestra industria se fastidió, lo cual nos hizo un favor porque dejamos de explotarnos. Pero bueno, no solamente pasó con nuestra empresa, sino con muchas, y es verdad que acabó con muchas pequeñas industrias en España, la globalización. Entonces, muchos años después, hice con Miguel, o sea, yo los muñequitos los hacía con Ángel y con Jesús, y con Miguel, el coordinador este del curso que yo os decía, nos planteamos hacer una exposición y retomar todos esos muñequitos. Y entonces empecé a valorar lo que habíamos hecho, porque me parecían maravillosos, o sea, porque es que eran realmente bonitos. Y entonces hicimos una exposición que se llamaba Global, para conmemorar este gran fracaso. Y bueno, pues esta forma de colocación era como nosotros colocábamos los muñequitos, porque los muñequitos primero se colaban en estos moldes. Se echaba aquí colar, es echar, a ver, este. Hacíamos moldes de cuatro porque nos cundía más. A ver, eso, a ver, algunos los copiábamos, directamente comprábamos uno de plástico y otros. Pero no, esos están modelados en barro, esos sí. ¿Unos están vidriados de plástico? Sí, unos, sí, era para variar, unos están, sí. Los que no están vidriados es que tienen una especie de color, ¿no? Teñíamos la pasta. Entonces los hacíamos de cuatro en cuatro para que nos cundiera. El colado, el colado es preparar pasta líquida y lo echas en los moldes y como la escayola, que es el único molde que puedes utilizar en cerámica, porque si lo haces de otra cosa se pega y no sale, este, al chupar el agua, hace que la parte que da a la escayola se despegue y entonces se sale. Pero lo que tienes que hacer es llenar, porque de porcelana no pueden ser macizas, tienen que ser huecas. Entonces echas la pasta líquida aquí y cuando coge un grosor vacías el molde y después ya pues coges y lo sacas. Pero eso ya normalmente seca un poco, se despega y salen muy bien. Pero para que veáis la reducción y la complejidad que tiene la porcelana en estos pequeñitos no, pero cuando estás haciendo algo grande tiene una reducción de un 17% con los problemas que puede tener eso, que si se te engancha en la placa y tienes un pie aquí y otro aquí, si se atasca se puede romper. O sea, la porcelana tiene bastantes complicaciones. En estos pequeñitos no, pero para que os hagáis una idea de cómo es la merma, pasar porque este molde es como queda cocido y como era en crudo. Entonces, bueno, que pierdo el hilo. Los colocábamos, pasa la anterior. Cada vez que cogíamos los muñequitos los poníamos en este orden, porque si no, no te caben en una placa y entonces es un desbarajuste. Entonces, esto había que primero colarlos, luego había que repasarlos. Bueno, repasar y lavar los lavábamos nada más, porque sale con una especie de costura en el centro que en las figuras grandes se repasan. Estas pequeñas se lava y se quita y ya está. Y después se coge cada color. Este, por ejemplo, tiene el rosa del hocico, el negro de los ojos y el gris de las orejas. Entonces, bueno, pues cada vez que dabas un color lo cogías, pintabas ese color, lo dejabas. O sea que en un día los cogías tres o cuatro veces y los volvías a colocar así. Entonces, me parecía una manera fantástica de colocarlos en una exposición, porque es que era realmente… Y esto, bueno, pues como eran muñecitos de roscón, pues hicimos unos roscones de cerámica. Y esto es que los metíamos en cajas, o sea, nosotros los íbamos metiendo en bolsas de 50, porque cuando tú los vendías, los vendías 50, 100, menos de 50 no se vendían, porque como era Alpor Mayor. Entonces, íbamos metiéndolos en bolsas de 50 y los íbamos metiendo en cajas de cartón. Entonces, esto representa un poco el almacenamiento en las cajas. No son de cartón, son de madera, pero para que veáis la producción. Todo esto es la producción de un año y no está todo. Y cada año, pues eso, hay algunas que los modelábamos nosotros, otras como los patos estos, estos dos compañeros trabajaban en una fábrica en Carabanchel, que se llamaba Salvador Mayor, que cerró y que fue los que les pagaron cerró porque no tenía… bueno, porque dio quiebra. Y les pagaron con los moldes, estos moldes que están en la casa vieja, y que es una pena porque son figuras increíbles. Y entonces estos patos vinieron de allí. Y otros son imanes que les dábamos la forma por detrás y no sé qué, y otros los modelábamos allí, dependía del año. Espera, dale un poquito, dale una para atrás. Esto era también un poco como estos muñequitos de roscón, acababan en las casitas que todo el mundo teníamos en casa de madera, que se colocaban las cosas pequeñitas. Bueno, pues esto un poco representaba eso. Y esto es el darle importancia a estas lamparitas, las hicimos nosotros también, así con aluminio y no sé qué, con unas lucecitas de LED, y les pusimos unas peanas para resaltar la importancia y ver la belleza de estas piezas tan pequeñitas, que es que realmente son muy bonitas. Y es verdad que yo mientras las hacía no tenía conciencia de ello, pero ya os digo que cuando lo retomé me pareció. Y entonces, bueno, era una forma de darle importancia a las esculturas. Y bueno, y esta, ah, sí, la mesa, esta es la mesa, la trasladamos del taller aquí a este sitio, porque era nuestro, era tal y cual, ahí veis ese cristal, está con el negro, que es manganeso, con una especie de grasa, con eso pintábamos los ojos, y porque si fuera con los ojos tenían que darle ahí un poquito, y entonces lo hacíamos con grasa porque si fuera con agua se te secaría tan rápido que no te daría tiempo a pintar. Entonces, la grasa después en la cocción se quema y no solamente queda el color. Y bueno, todo aquello de ahí arriba, pues son sales de color, porque yo para la cerámica a mí utilizaba óxidos, pero para la porcelana se utilizan sales. Las sales es lo mismo, son colorantes, pero en vez de quedar superficialmente entran en la pasta, en la pasta de porcelana en el barro. Por eso hay veces que veis alguna pieza que está corrido el color, pero es porque no podías llegar al borde con el pincel, porque si no se te iba el cuerpo, porque chupa, es soluble, las sales son solubles, y entonces penetra. Y bueno, pues eso es lo que os tengo que contar sobre. Aquel de la camisa de rayas es uno con los que yo hacía los muñequitos de roscones, eso, Ángel. Bueno, quedó, bueno, esto y sí, y poco más. Es que la institución, es que es una nave, es un sitio mío, o sea que, entonces, sí, 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 fue muy bonita. Yo disfruté, disfruté muchísimo, porque además nos hicimos todo, o sea, desde las peanas a las luces, a los armaritos, a todo, todo. Y realmente fue un trabajo muy bonito. Y sobre todo fue recuperar, no sé, o sea, el decir, bueno, pues es que hemos hecho cosas muy bonitas, ¿no? Y porque es que yo los odiaba. Y... ¿Y alguna vez encontrasteis sin esperarlo con una figurita? ¿Una vuestra? Sí, sí. Sí, 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 sí. Y familiares también, de decir, me ha salido una vuestra. Sí, 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 porque además es que eran muy grandes para, quiero decir, no son, entonces eran, se reconocían muy bien, vamos. Y el estilo también, ¿no? Y los patos, ¿es verdad que se ven de otra...? Los patos con el cuello... Sí, es una colección preciosa, son seis de distintas posturas, es muy bonita. ¿Y esa reconoció la colección? No, nada, nada, solamente nos faltaba firmar. Bueno, pues esa es la historia de Global. Y después no... Ah, nada, ¿no? Yo recuerdo de pequeño la importancia que le dábamos nosotros en la pastelería a la compra de las figuritas para poner en los roscos. Yo tengo, y han pasado de mano en mano en mi familia, como una herencia, tengo unos loros, de cerámica, preciosos. Cuando empezaron a aparecer los plásticos, para nosotros los roscones perdieron valor. Estoy completamente de acuerdo. Es verdad. Y quiero decirte que con esto lo he visto, lo he cogido, y cuando has explicado lo que es, para mí ha sido una satisfacción enorme. Y te doy la enhorabuena por haber hecho esto, porque has recuperado una tradición que luego con los chinos se habrá perdido. Pero el valor que para nosotros perdieron los roscos, con lo que venía de plástico pequeño o no venía, fue importante. Aunque el rosco estuviera bueno, pero no era lo mismo. No era lo mismo. Es decir, que desde el punto de vista profesional, se le daba mucha importancia en las pastelerías el escoger las figuritas para los roscones. Sí, de hecho, teníamos que cambiar de modelos cada año. Claro, porque como íbamos a las mismas pastelerías, pues decían, no, esta es que es del año pasado. Claro, claro. Pues te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, en el mail pedíamos que trajeséis cosas. Nos apetecía pasar la palabra a vosotras, que si queríais contarnos qué cosas habéis traído, por qué y lo que queráis. No sé si te apetece. Bueno, lo podemos pasar igual. ¿Qué quieres contar? Bueno, yo he traído una puerta, es plana. Quiero decir que he trabajado cerámica, pero a mi bola, ¿eh? No penséis que yo no he trabajado el torno, porque soy anárquica a la hora de trabajar el barro. Hago lo que quiero. Entonces, esto lo quería, tengo en el pueblo un taller de cerámica, pero debido al precio de la luz he dejado de hacer muchas piezas, porque claro, se necesita mucha, el horno tira mucho de la luz. Entonces, he traído lo que tengo en Madrid, aquí en Mostoles. Y esta la tengo colgada en la entrada de mi casa. Yo soy fanática de las puertas, y en mi pueblo este tipo de puertas están desapareciendo, debido a que cuesta mucho mantenerlas por el agua y el sol y demás. Y yo dije, antes de que desaparezca, me voy a fijar bien cómo son estas puertas, y hice una. Y la verdad es que estoy, me hubiera encantado dejarla entreabierta, pero dije, va a ocupar más volumen, vamos a pegarla más a la pared y la cerré. Pero el cerrojo está abierto, ahora lo veréis. Sí, sí, pásala. Trabajé aquí en un colegio que se llamaba el Reina Sofía, que era un colegio de ciegos y de síndrome de don. Y no todos los niños eran, tenían esas deficiencias, sino había alumnos también que eran como, era de integración. Y entonces nos regalaron un horno, y cuando vimos el horno, digo, ¿qué hacemos aquí con este aparato? Y empezamos todos a investigar quién nos podía orientar, cómo funcionaba el horno y qué podíamos hacer con el horno. Entonces, cogimos a una profesora, bueno, a una chica que le gustaba la cerámica, y nos enseñó a los profesores que queríamos trabajar cerámica. Para mí fue un placer trabajarlo con los niños, cómo ellos, a mí me enseñaron ellos. Yo tenía que enseñarles a ellos y ellos me enseñaban a mí. Y la verdad que lo que más trabajábamos era el barro rojo y el blanco. El refractario lo trabajamos menos, lo he trabajado yo después. Pues se quedó como institución en el colegio y la verdad que los profesores que venían se enganchaban. Después no teníamos sitio en el horno para administrar el horno y que se metieran todas las piezas. Y yo, como estaba de jefa de estudio, pues tenía predilección. Bueno, ya hacía muchas piezas y después las regalaba. Pero tengo una colección de esto de cerámica de agua, por decirlo así, pero no sé si os lo puede enseñar Eva, que se lo manté. Son fotos de jarrones y demás, pero distintos. Yo no tenía torno. Es decir, había un torno, pero yo no logré... Bueno, que no tenía paciencia para estar girando el torno. Y nada, y después hacíamos en la clase, pues hacíamos anillos, pulseras, hacíamos de todo. Pero bueno, los chicos y las chicas, la verdad es que, como era un grupo de integración, pues se entretenían muchísimo con el barro. Y a la vez que tú lo estás aprendiendo, que aprender no significa nada. Tú te pones y lo haces y ya está. Y nada más, no tengo ganas más de... O sea, fue una experiencia muy bonita. Muchas gracias. Bueno, la puerta está por ahí pasando. ¿Alguien más ha traído algo? Sí. Y para allá. Y para allá. Eso es un anafre que las mujeres ponían unas brasas ahí y se ponía el pucherito y se cocía y se hacía la comida. Eso más bien para tiempo de verano. Luego también he traído otra cosa, que para mí tiene muchísimo valor porque me lo hizo mi hija cuando era pequeña. Y entonces es para mí una joya. Está firmada por ella, que se llama Marisol, y lo firmó. Y para mí esto es un tesoro. O sea, que son dos cosas que tienen que ver con mujeres, pero esto especialmente es mi tesoro. Si queréis pasarlo. Claro, no lo iba a traer con él, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene algo que he traído? ¿Quieres contarnos? Una amiga de Brasil. Bueno, a mí me parece muy chulo. En verdad eran tres, he traído uno porque pesaba un poco. Pero en verdad es que la cosa es como que yo estaba buscando otro azulejo de una casa que yo amaba mucho en mi barrio. Y entonces un día pasé para enseñaros la Amalia y la habían tirado. Y entonces, o sea, fue como, no sé, bueno, me eché a grabar, es que era una imagen, bueno, esto está pasando mucho en el barrio. Y entonces cogimos un par de azulejos, que eso me da mucho, como cuando ves un azulejo de algún sitio que, bueno, ¿qué has visto? La casa nunca la vi por dentro, lo intenté, pero nunca la había visto por dentro. Y entonces, bueno, al fin cogí y no lo he encontrado. Pero bueno, no sé, este sin más. Bueno, porque he traído algo. Ya está. Gracias. Sé que algunas habéis traído algo, creo, ¿no? Tú sí. Bueno, cuando me enteré de que hacéis ese ofrecimiento no estaba en casa. Leí el email hoy por la mañana y ya en la biblioteca. Bueno, entonces, curiosamente, con la cantidad de cosas que tengo allí que me rodean y quedé llevando, esto era lo único de barro, que me encanta. Es de Sigüenza y me lo regaló un profesor en odontología. O sea, los bibliotecarios normalmente no nos suelen regalar cosas, vamos, mi experiencia, ¿no? Es como yo tenía una tía enfermera que estaban todo el día regalándole cosas. Que habían llevado no sé qué en la biblioteca. Bueno, sí que a veces, ¿no? Pero no es muy común. Y si llevan algo, llevan algo dulce para compartir. Y este profesor me regaló esto porque yo había dado unas sesiones en una clase que daba él a los estudiantes sobre cómo buscar información en Medline y cosas así. Y me encantó, bueno, me flipé con que me regalara algo. Y me encantó la cerámica. Es un pez de Sigüenza. Nada, que circule. Y la compañera de al lado tiene otra pieza. A ver, yo tengo otra. Espera un momento. Sí. Es delicada la pieza. Todo el mundo tenemos algo de barro en casa, ¿verdad? Sí, en casa yo tengo un montón de cosas. A ver, yo he traído esto que es muy delicado porque no está cocido. Es un objeto que hicieron Rafa y Mafe, dos amigas. Y tenemos… no sabemos muy bien. Hay un ritual. Hay un ritual que hay que hacer. Yo creo que es decir un deseo por el agujerito y guardarlo y el deseo se cumple. Pero Javi, para fastidiarme, sostiene que para que se cumpla el deseo, como está sin cocer, lo que hay que hacer es que se deshaga. O sea, lo metas en agua y se deshaga. Pero eso es un… Y además para mí tiene mucho valor sentimental porque me lo regaló… ¿Tú también has traído? Yo también lo regalé. ¿Y tú cómo? ¿Y qué es? Ahí está el ritual. Ah, pues yo no me lo leí, el ritual. Es una opción. Y esperad un momento. Y para mí tiene mucho valor sentimental porque me lo regaló Bea, que es una exalumna como Amalia. Y yo no tenía uno y ella un día me lo trajo y me lo regaló. Sí, no sé muy bien tampoco para qué, o sea, como nunca lo he usado, pero es como para meterle algo que valoras mucho. Es una cosa un poco mágica. Sí. ¿Te lo sabes? Ah, vale. Pero hay dos posibilidades. O sea… ¿Puedo ir encima de los deseos o…? Bueno, es una activación generativa. O sea, yo creo que es para lo bueno. Total. Y puede empezarse a medianoche, pero hay dos desenlaces. O sea, que te explica a medianoche, habiéndose descalzado, ofreciendo primero incienso, fruta u otro presente a lo desconocido. Hay varias cosas. Y luego dos desenlaces. En el A, activación radical, un solo uso. La mía. Tras el tiempo considerado, deposite Delfis en un recipiente con siete cucharadas de agua y una vez reblandecido, refriégate con la arcilla. Luego puedes eliminarla con un baño. Otra opción consiste en arrojar la herramienta a un entorno húmedo como un río o el mar. Desenlace B. Activación combinada. Varios usos. Tras el tiempo considerado, colocamos la herramienta en algún lugar para que propague su cadencia generativa por el ambiente. Tras cuatro días, retiramos el pensamiento del interior de la herramienta y lo destruimos. Recogemos la cruz rosa y amarilla, es que no os he explicado todo en los pasos anteriores. E introducimos todos los elementos en la cajita hasta una nueva operación. O sea, hay dos opciones siempre. Yo también lo tengo y no lo destruí. ¿Cómo se llama? Delfis. Delfis. Sí. Sí. D-E-L-P-H-Y-S. Delfis. Tiene una cajita preciosa. Ah, sí, la caja es maravillosa. Creo que se me ha perdido. Yo es que lo guardo. Lo guardo. Y guardo las instrucciones también, pero lo leí nada más recibirlo y lo tenía… No me acordaba de las dos opciones. No me acordaba de por qué la forma… Uy, hay más textos que he leído… Sí, es muy largo. Sí. 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 Sí.